La certificación de competencias laborales tiene ventajas tanto para la empresa como para el trabajador. Entre las ventajas para la primera, o sea, para las empresas, está la mejora de su competitividad, la reducción de costos en el proceso de reclutamiento, selección y evaluación del desempeño del personal, reducción de costos en la capacitación y actualización de su capital social. Esta actividad es un hito, un hito más que alcanzamos como país en las tareas que se llevan a cabo como resultado del Pacto Nacional para la Reforma Educativa. En este caso particular, con el propósito de mejorar la calidad del servicio público de electricidad, un objetivo que requiere la acción coordinada de las instituciones y empresas del Estado con responsabilidades vinculadas y que debidamente ejecutadas, tienden a mejorar la calidad y las condiciones con las que se ofrece un servicio público que es vital, de vital importancia para el desarrollo de los pueblos y que la sociedad dominicana espera que supere cuanto antes sus falencias y alcance la calidad que requieren los estándares internacionales. ¡Gracias!